... Esta nueva edición de la Feria del Libro 2018 dedicada a Liliana Bodoc, que llevamos adelante junto con el municipio de San Rafael. Hay una muy buena programación, que tiene que ver, digamos, con una programación artística. Hoy van a estar la vuelta de Caramelo Santo a tocar a Mendoza, que es un dato significativo porque hace mucho tiempo que no tocaban. Vuelven a tocar a San Rafael. Después vamos a tener mañana al Tertango y la Murga Estilo Uruguayo de la Buena Mosa, que creo que son dos de los grupos de mayor proyección que tiene hoy la provincia de Mendoza. Van a estar acá, en el marco de la Feria del Libro. Y cerrando con Darío Stanreiber, que ya el año pasado nos acompañó en una charla maravillosa con Felipe Piña. En esta ocasión viene con una propuesta que se llama Salir de la Caverna, que es fusión a la filosofía con la música, con el rock. Así que son, me parece, tres propuestas importantes. Vamos a tener también a Luisa Calcumil, que si bien no va a estar acá, concretamente en el Centro Congreso, va a estar actuando en la Villa 25 de Mayo, en el Centro Cultural Inca, como parte también de la Feria del Libro. Así que nos parece justamente interesante invitar todas las entradas libres y gratuitas, por supuesto, hasta cubrir la capacidad de la sala. Y la verdad, poder disfrutar, son tres días, en un lugar maravilloso que tiene la Canza Rafael, que es este Centro Congreso y Exposiciones. Así que nosotros ya, con esta tercera edición que llevamos realizándola, y si bien el municipio viene sosteniendo la hace mucho tiempo, para nosotros esta tercera edición marca el cierre, digamos que este año todos los departamentos han tenido Feria del Libro a lo largo de estos tres años. Toda la provincia ha experimentado, a través de las Ferias del Libro, justamente poder posicionar, poder mostrar los trabajos de los autores de cada departamento, y por supuesto han tenido también una buena programación. La verdad que hay muchas propuestas interesantes que están vinculadas al teatro, a la música, que son un complemento importante de los libros.